Que se queden atentos por supuesto para vivir en los Juegos Olímpicos de París junto a la pantalla de Canal 12 y en los diferentes programas en donde estamos los periodistas deportivos para hacer la previa y el postpartido porque mañana por ejemplo en Interate va a ser la previa del partido de Argentina, en el noticiero al mediodía el postpartido O sea vos haces el análisis del partido mañana al mediodía? Si me toca Listo, voy a estar atento al noticiero para ver el análisis de lo que esperemos sea un buen debut de la selección de Javier Macherano Después nosotros a la tarde hacemos el análisis de Rugby 7 También Los dos partidos Y también tenemos que repasar, eso estaba mirando acá la lista de misioneros que han pasado por los Juegos Olímpicos Y que van a pasar Y que van a pasar También hay una herencia misionera que va a estar participando de París 2024 Bueno En Humboldt En Humboldt, claro Una herencia misionera, después en los Juegos que se vienen después, los Paralímpicos también tendremos presencia de nuestra provincia en París Pero mientras tanto veía y hacía memoria hoy Chiquito Romero, oro Sí En los Juegos Olímpicos Increíble Buena presentación Pero antes en el tiempo me tengo que ir hasta México 1968 Si mal no recuerdo Ahí estaba Eric Barney Hoy lo conocemos por la cantidad de complejos que lleva en su nombre Fíjate De los hermanos De los hermanos Sí, 1968 Dije bien Ahí estaba Eric Compitiendo en esa cita olímpica disputada en México Atletismo Fue en esta ocasión Y uno de los tantos misioneros Que pudo vestir la camiseta del Comité Olímpico Argentino Ya oficialmente Comité Olímpico Argentino Y fue un representante de nuestra tierra colorada Un orgullo Uno de los tantos orgullos que tenemos en la provincia Pero bien lo decía Emiliano El reconocimiento también que se le hizo en persona En el caso de Eric Bueno, y con las pistas Con los estadios que hay en la provincia de Misiones Terminó décimo séptimo en esa oportunidad En México 1968 Por supuesto, mirá lo que era esa indumentaria Esas herramientas Era totalmente otra época Es interesante leer también los botines Cómo era, cómo corrían, cómo participaban Pero bien decía Emiliano Al comienzo de este repaso de misioneros que han participado Uno de ellos nació en Bernardo de Yrigoyen De muy chiquito se fue a vivir a otra provincia Pero nosotros lo tenemos como misionero Y es en ese caso Chiquito Romero Ahí va Chiquito, mirá, medalla de oro En... 2008 En Beijing 2008 Mirá, me acuerdo, a ver, en esa copa Mucho renombre Oscar Uchtari era el titular de ese equipo Se lesionó en las semifinales Justo ahí entra Chiquito Romero Para defender los tres palos Se convirtió en héroe Y nunca más soltó el arco Bueno, está aquí por supuesto Ya la edad Y bueno, ahora está casi afuera de la selección argentina Él siempre soña con volver Y no tiene edad para los Juegos Olímpicos Ahí tenía menos de 23 Por eso entraba Bueno, pero podría haber ido como un mayor No fue el caso, obviamente No, no fue Ahí está, mirá Di María, puede ser Mirá Di María No, no, salía al lado Bueno, Chiquito que va Rumbo a defender los tres palos Frente a Países Bajos Y después terminaría consiguiendo el oro olímpico Este, misionero Ocho años Dice los nombres que aparecen en ese seleccionado Y si vemos las imágenes Recordamos de ese oro olímpico para la selección Exactamente Y ocho años después Ya en el 2016 Nos tenemos que ir al Río de Janeiro Porque allí no es un deportista Pero sí estamos hablando de este señor Directo desde Corpus a Brasil, Río de Janeiro El señor Néstor Pitana Que fue árbitro allí en los Juegos Olímpicos 2016 Qué crecimiento tuvo Néstor Pitana En su profesión Viste que siempre A ver, en el caso de Julián Álvarez Él decía, ¿no? De todos los campeonatos que ha ganado Porque ya ganó prácticamente todo Sueña con ganar los Juegos Olímpicos Que es lo último Lo único que le queda en ganar a este joven Bueno, en el caso de Pitana es lo mismo Participó en todo Sí, sí Ahora está Final, Copa América Haciendo escuela en Ecuador Pitana Encargado del arbitraje en ese país Pero si uno mira la carrera La verdad es que es increíble Por eso se le hicieron Las despedidas que se le hicieron en la provincia A Estadio Lleno Me acuerdo en Mitre También en Corpus Dirigió partido inaugural de un mundial Dirigió la final de un mundial No es poca cosa, ¿no? Estar en ese partido tan importante Y encima lo hizo de muy buena manera Estuvo en Brasil 2014 también Me acuerdo Dirigiendo Así que bueno Ha tocado techo en todos lados Nito Que también nos representó en Río 2016 Este mismo año también estuvo otra millonera Que hablamos recientemente Ahí está Y también a Bonderheider Que participó también Vistiendo la hermosa camiseta de las leonas Ahí lo vemos Con Vos sabés que es linda esa foto Que mostraban los chicos recién De seleccionado Porque son sus amigas Incluso hasta el día de hoy Se las sigue viendo juntas Viven en Alemania Juntas Comparten su vida Pero Qué gran momento para esta jugadora Que no está en la selección argentina Por decisión propia Claro O sea Decidió dar un paso al costado Extras deportivas Sin polémica Dijo no No estoy más Listo Se fue la selección Y cuando te vas Es muy difícil volver Pero bueno Fue su regreso el año pasado ¿Recuerdan? Sí, sí Fue fugaz igual Fue que la situación no había mejorado Pero decidió dar el paso al costado Dentro de unos días Va a representar a la selección Misionera Y de Río 2016 Un gran evento olímpico Nos vamos a otro gran momento olímpico Que fue Tokio 2020 Que se desarrolló en 2021 Y ahí la vemos a Lourdes Harford Que en vela Nos estuvo representando también Bueno Otra de las participaciones misioneras entonces Me acuerdo que estaba muy atento En ese momento A la participación de Lourdes En Tokio 2021 Porque claro Se desarrolló un año después Otra de las misioneras Que nos ha representado Entonces en una cita olímpica Misiones que también tiene historia Y esperemos que en París También se haga historia En este caso En los Juegos Paralímpicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!